Hoy en Swipcar te vamos a presentar al Skoda Kamiq. Este nuevo suburbano llega a la cama de la firma checa para complementar a sus hermanos mayores el Karok y el Kodiak y lo hace con una imagen muy atractiva y mucha funcionalidad. ¡Vamos a verlo! Swipcar es el marketplace con la mayor oferta de renting. Nuestra oferta se compone de más de 100 modelos actualizados por diseño y tecnología y siempre al mejor precio del mercado. El Skoda Kamiq puede convertirse en tu aliado perfecto en el día a día y todo por muy poco. ¿Quieres saber cómo? Entonces entra en Swipcar.com y descubre la oferta que te hemos preparado. Eso sí, date prisa que las unidades se acaban. En la parte delantera llama la atención la disposición de sus grupos ópticos, que están divididos. Las líneas de tensión en el capó le dan mucha personalidad y la parrilla está rodeada por una preciosa moldura cromada. Lateralmente exhibe una imagen poderosa, con muchos ángulos. Además, su altura libre con respecto al suelo refuerza su diseño aventurero. En general, se trata de un conjunto muy atractivo. Al mirar la zaga, se pueden observar las similitudes con el resto de modelos de Skoda. Esto se aprecia principalmente en la forma y los colores de sus faros, así como en el aspecto tanto del spoiler superior como del paragolpes. El Skoda Kamiq es el subperfecto para circular por la ciudad. ¿Te gusta? Entonces entra en Swipcar.com y descubre la oferta que tenemos para ti. En el habitáculo se nota que es un coche hecho por el grupo Volkswagen. Su diseño es sobrio y la funcionalidad prima por encima de todo. De hecho, todos los controles están aglutinados de manera muy intuitiva en la pantalla multimedia, salvo los de la climatización, que se encuentran justo debajo de los aireadores. El equipamiento de serie del Skoda Kamiq resulta sorprendente. La conectividad con dispositivos móviles es total gracias a los sistemas Android Auto y Apple CarPlay. Y esta versión Ambition también cuenta con elementos como llantas de aleación, instrumentación digital o climatizador bizona. Además, incluye varios extras muy importantes relativos a la seguridad en marcha, como varios airbags, llamada de emergencia en carretera, fijaciones Isofix, cámara de visión trasera, control de velocidad o asistente de mantenimiento de carril. Al ir sentado en una postura de conducción algo más elevada que la de un turismo convencional, la visibilidad es muy buena. Máxime cuando tanto los asientos, que son muy cómodos, como el volante permiten suficientes regulaciones para adaptarse a cualquier tipo de conductor. El maletero del Skoda Kamiq es de los mejores de la categoría gracias a sus 400 litros de espacio. Además, su distancia entre ejes, de 2,65 metros, asegura que los pasajeros de la fila de asientos posterior tengan la amplitud suficiente. ¿Te apetece estrenar tu Skoda Kamiq al mejor precio y sin preocupaciones? Pues descubre nuestra promoción en Swift Car. Pero date prisa, que la oferta es limitada. Y si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte a este canal de YouTube para conocer todas las ofertas de Swift Car, la manera más cómoda y barata de estrenar tu coche nuevo.